En el mercado hondureño como empresa desde hace 25 años y estamos colaborando con muchos clientes como Radio San Jorge, María TV y muchísimos clientes a nivel nacional en la parte de transmisión y también en la digitalización de radios y todo este tema. Ellos adquirieron un switcher de video, una consola, cuéntenos de qué se tratan estos modelos. Ok, sí. Para el canal, la parroquia de San Jorge adquirió un switcher de video, el modelo Aten Mini Pro. Entonces, este switcher es un switcher que permite cuatro entradas físicas, que permite hacer streaming directamente de ellas sin necesidad de utilizar una computadora. Son algunas de las bondades que ofrece, como ya había mencionado el padre Gilberto anteriormente. También adquirieron unas cámaras Sony, que son de las mejores y una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, que ha ganado muchísimos premios, tanto en América Latina como en los diferentes eventos que se celebran en Europa y en Estados Unidos. Son calidad Full HD, por eso él se refería a la calidad del video. En comparación a las cámaras que anteriormente habían tenido, pues va a ser una imagen notoriamente mejorada. Por respecto a la parte del audio, ¿qué características tiene esta consola que acaban de adquirir? La consola que acaban de adquirir en Radio San Jorge es una consola de la marca Axel Technology, modelo Oxygen 1000. Esta consola ofrece muchísimas bondades, tiene algunas entradas físicas, pero también con un protocolo Dante, que se llama Dante, puede ofrecer otras entradas y salidas adicionales a través de red. Como innovación también en este tipo de equipos, tenemos lo que son los híbridos telefónicos, que tiene un híbrido telefónico para el tradicional teléfono con conector RJ11, pero también trae incorporada la función Bluetooth para que podamos hacer la conectividad con nuestros teléfonos celulares y sacar al aire esas llamadas a través de un teléfono celular. Me contaba las bondades de esta consola que pueden estar grabando simultáneamente al aire y también grabando audio de otro periférico. Es correcto. Esa bondad que ofrece podría parecer un poco contradictoria, pero se puede hacer utilizando los puertos USB que ella tiene y a través de una computadora. Podría ser una laptop o una computadora de escritorio. Haciendo bien la conectividad, esa función es posible.